No olvidemos que el espectro radioeléctrico, por ejemplo, es propiedad del Estado siempre, nunca es propiedad del Estado, es un empresario. Entonces hay que disponer de él cuando la noticia merita. Por dato, un ejemplo gravísimo, cuando ocurrió Coruato, había que poner en cadena la decisión a tomar por el Poder Ejecutivo a las pocas horas de haber ocurrido la tragedia. No esperar que venga un noticiero para ver que ponga lo que dijo. Es un hecho tan grave, tan trascendental, que en ese mismo momento, una hora después de ver los hechos ocurridos, había que parar todas las radios y todos los canales y decir, habla el señor presidente de la República. Y determina este momento, por la gravedad de la situación, se convoca a un diálogo nacional con todos los partidos y se busca la salida jurídica a un problema. Acá no, acá todavía la agenda la marcan los medios que dicen, espera un ratito, presidente, dentro del libro, entonces entra Luis Valérez, voy a entrar al aire. Es absurdo, eso no es democracia, eso es una tiranía de los medios, ¿no? Digo, por ejemplo, Luis, porque lo conozco un amigo. Pero ese juego de valores o esa suerte de contraposición de intereses es la que hay que equilibrar. Hoy por hoy, los medios llamados independientes o corporativos, como yo los llamo, prácticamente marcan la agenda o mandatario. Mi concepto es que tiene que ser al revés. Que el mandatario, al ser nada más y nada menos que portador de la voluntad popular y mandador también de esa voluntad y ejecutor, nada más y nada menos que la política de Estado, es el que tiene que convocar, hablar, responder, proponer, utilizando las medidas al alcance. Vamos al tema de las inversiones. Paraguay necesariamente tiene que tener inversiones, pero yo creo que hay un concepto errado en cuanto a desnudarse en materia de capacidades del Estado regular para atraer las inversiones extranjeras. Sin embargo, hay cuestiones que a mí me preocupan mucho. La hectárea de tierra en Nueva Zelanda sale 34 mil dólares, 34 mil dólares. Una hectárea de tierra en Argentina sale 14, 16 mil dólares. Una hectárea de tierra en Uruguay sale 4 mil dólares. Una hectárea de tierra en Paraguay sale 2 mil dólares. Entonces eso, el hecho de que la tierra sea más barata aquí va a favorecer mucho el tema de que vengan las transnacionales a comprar, plantar soja, etcétera. Y nosotros vamos a seguir produciendo alimentos para los chanchos de los países desarrollados para que ellos coman hamburguesas. ¿Y qué pasa con nuestra soberanía alimentaria? Entonces, ¿cuál es tu visión con relación al tema de la concentración, de la reforma agraria, de la soberanía alimentaria que pueda hacer que nosotros no padezcamos escasez de alimentos en un país donde primordialmente pueden ser producidos alimentos y donde su población puede estar permanentemente satisfecha, por lo menos pueda comer tres veces al día, como el eslogan de Lula, y que nuestros alimentos no sean tan caros porque con la exportación de toda la carne se encarece la carne para nosotros. Ya es incomparable la carne. Con la producción solamente de soja, los demás alimentos están muy caros. Y cuando, hoy veía en el noticiero el contrabando de tomates de la Argentina que hace que aquí quienes plantan tomates estén perdiendo cualquier cantidad de dinero. Entonces, ¿qué harías? Y pasando también por el tema de la reforma agraria. Yo creo que una de las formas de democratizar la propiedad, porque aquí la democracia pasa también por la democratización de la propiedad, es cobrar impuestos no solamente a la renta, sino impuestos a la propiedad. Y en Uruguay están cobrando en este momento impuestos a los latifundios. Háblame, por favor, de eso. ¿Qué pensás? Evidentemente, en aquella suerte de corrección del sistema impositivo paraguayo hay que meter el tema de la tierra, ¿verdad? Todos hemos leído los artículos de Yalba Dígalo, por ejemplo, y otra gente que a mí merece mayor respeto, donde se explica claramente la inequidad absoluta que hay en ese tipo de tributos, ¿no? Donde prácticamente no se cobra nada a quienes más tienen y a quienes más también ingresan por ostentar dicha propiedad. Pero, yendo ordenadamente a la respuesta a lo que planteabas, nosotros justamente en un equipo que estamos trabajando, hablamos de una inserción estratégica y soberana de Paraguay en el mundo. Esto es lo que hay que replantear. Por eso es tan grave lo que está pasando ahora con el aislamiento de Paraguay, que se muestra como un rasgo de soberanía. En realidad es un rasgo casi suicida, ¿no? En este momento en que el mundo es multipolar, nosotros nos cerramos a la única apertura que teníamos que ir a la región. La región ahora está negociando con China. Hoy no es solamente el G7, hay un G20. Está el BRICS, donde entran economías emergentes extraordinarias, donde está la India o está Brasil, que está a nuestro lado, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos posicionarnos soberanamente, fuertemente dentro del MERCOSUR y UNASUR, y a partir de ahí hacer, digamos, relaciones comerciales con mayor equidad con el resto del mundo. No solamente con los antiguos y viejos patrones que compraban nuestros productos históricamente. Aquí también hay que hablar de que hay que apostar por otro tipo de relaciones económicas que eviten esa desigualdad espantosa de vender, como decís, la comida para los chanchos que van a comer en el primer mundo. Habrá que pensar seriamente en estímulos desde el Estado para la creación de industrias que elaboren la materia prima. ¿Cómo estimularías eso? Y hay que estimular por varios factores, ¿no? Desde el punto de vista impositivo, Paraguay sigue siendo uno de los más atractivos en el mundo, pero habrá que también en ese sentido crear reglas claras de que ese capital se quede en el Paraguay, ¿no? Paraguay tiene muy pocas variables de retención de cualquier tipo de impuesto de lo que se produce en su territorio. Me consta, porque he trabajado en el periodismo toda mi vida, que las empresas multinacionales muestran en sus grandes escrisorios internacionales el ejemplo Paraguay como ejemplos casi únicos de ganancias netas con muy poca retención de impuestos. Es casi un ejemplo mundial Paraguay. Podés hacer lo que quieras, ganar lo que quieras y enviar a la central prácticamente... Que en este caso es el anti-ejemplo, ¿no? El anti-ejemplo, claro. Es el ejemplo del éxito de un sistema capitalista salvaje que dice, miren, hay un país en el mundo que nos deja hacer todo esto sin ningún problema y con un costo mínimo. El resultado es para nosotros grave, es la pobreza y la miseria que estábamos hablando antes. Habrá que modificar esa estructura, pero sigue siendo. Paraguay es un país muy atractivo para la inversión extranjera. Lo único que tenemos que hacer es decirle a los señores que vienen de afuera, no hay problemas, pero con reglas mucho más claras. Con una regulación, además, mucho más adaptada a lo que ocurre en la región, ni siquiera en sus lugares de origen, donde sí tienen regulaciones realmente fuertes. Pero si logramos equiparar nuestras regulaciones mínimas de retenciones, de costos de la inversión hecha sobre nuestra materia prima, de elaboración de esa materia prima para luego ser, portada, si equiparamos a los ejemplos de Uruguay, de Argentina y Brasil, que es nuestra zona, bueno, ya estaríamos haciendo un gran favor al país. Acá, sin embargo, hemos casi consolidado un modelo en el cual le decimos, vengan, llévense lo que quieran y paguen simplemente un tributo único que beneficie a la élite de poder. Y váyanse cuando quieran. Y váyanse cuando quieran. O sea, no hay reglas. No hay reglas. La famosa desregulación que nos vendieron tanto en los 80 y 90, que terminó incluso golpeando a Wall Street. Entonces, ese es el punto que es peligroso en estas circunstancias porque estamos en un modelo que, a fuerza del golpe, a tambor batiente, está tratando de, en pocos meses, en menos de un año, aplicar e inclusive legislar sobre estas variables económicas que son insostenibles en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué los danos en Paraguay? Habrá que pensar más profundamente.